¿Alguna regulación se ha comentado a motocicletas, por ejemplo, algunas identificaciones? Usted lo comentaba en una entrevista con un medio televisivo, con Noticias Repretel. Esa es una posibilidad que se ha aplicado en otros países, don Mario. Es una posibilidad. Se ha usado en otras naciones y hoy que vivimos esos fenómenos dándose en nuestro territorio nacional, es bien tener en el radar justamente soluciones operacionales implementadas con éxito en países de nuestro entorno. ¿Lo va a analizar con el presidente? ¿Es una posibilidad? Por supuesto. Es una posibilidad de análisis, es una línea de trabajo, pero que tiene la ventaja de que tiene un fundamento técnico ya probado que hace que, más allá de la idea, es un proyecto de solución que nos puede caer muy bien en estas circunstancias. Sería mejorar la identificación, placa en el chaleco, qué sé yo, en el casco, no limitar el número de personas que viajan en motocicleta. Exactamente. Que había sido otra posibilidad. Sería exactamente la identificación en el chaleco, justamente. En el chaleco o de manera visible en la vestimenta de la persona conductora y su acompañante.